¿Por qué no te harías que quejar? ¿Por qué solo queríamos tocar? No sé, no sé por fastidiar, tal vez a la partida nos querías contar Si ves que no vamos a dejar por ti, por ti, por ti, no más, no más de fastidiar Déjame el perillo que te da más antes de que te da ¡Ah! 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 ¡Ah!